La veterana presentadora ha fallecido rodeada de su familia en un hospital de Madrid tras unos días ingresada por una complicación de salud. El mundo de la televisión llora la muerte de Laura Valenzuela. La veterana presentadora ha fallecido este viernes 17 de marzo en un hospital de Madrid a los 92 años de edad rodeada de su familia. La madre de Lara Divildos llevaba unos días ingresada en un centro hospitalario de la capital tras una complicación en su salud de ingreso que confirmó la actriz. «Mi madre está malita. Toda la familia está con ella», aseguró Lara. En las últimas semanas, la salud de Laura Valenzuela había sido motivo de preocupación y su hija ya explicó uno de sus últimos achaques. A principios de marzo, durante su intervención en el programa Fiesta, Lara Divildos dio la última hora sobre la salud de su madre contó que la presentadora había sufrido una infección de la que, tras su paso por el hospital, se recuperaba en casa. «Fuimos al médico y antibiótico de toda la vida de Dios». «Ya está en casa», decía y contaba que su progenitora ya no abandonaba su vivienda. «Ahora no sale de casa, las reuniones las hacemos en casa», explicaba. Laura Valenzuela, cuyo verdadero nombre era Rocío Laura Espinosa López Cepero, decidió retirarse de la vida pública hace más de 10 años aunque pudimos verla en algunos acontecimientos familiares como la primera comunión de su nieto, Álvaro Muñoz Divildos, en junio de 2016, o en los premios Iris de 2014. En los últimos tiempos, ha sido su hija Lara Divildos, que vivía con ella, la encargada de comentar su estado de salud como cuando, en octubre de 2021, reveló el último susto que le había dado. Laura Valenzuela tuvo una vida apasionante y fue un icono de la televisión en los inicios del medio en España. Fue en el año 1956 cuando debutó en televisión española, en muchas ocasiones acompañada del mítico Joaquín Prat. Tras conocer al productor José Luis Divildos y casarse con él, la presentadora decidió retirarse de la vida pública para cuidar de su familia y, el 23 de septiembre de 1971, nació Lara, su única hija. Tras unos años fuera de la televisión, Laura Valenzuela regresó a la pequeña pantalla con la incursión en España de las televisiones privadas. Siempre fue una madre entregada y disfrutó mucho de sus dos nietos Fran, de 24 años, fruto del matrimonio de Lara y Fran Murcia, y Álvaro, de 15, de la relación de su hija y Álvaro Muñoz Escací. En junio de 2002 se quedó viuda tras fallecer su marido, José Luis Divildos, con quien estuvo casada 31 años. Retirada de la vida pública desde hace más de 10 años, ha fallecido rodeada de su familia. Descanse en paz.